Buenas tardes. La siguiente cápsula forma parte del curso de formación especializada del proyecto LINGLOGAL, cuyo título es Mitigación del calentamiento urbano en Iberoamérica a través de la respuesta termóptica de los materiales de construcción. Este proyecto es liderado por la doctora Gloria Pérez del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Madrid-España. Dicha cápsula está bajo el curso titulado Mejora la prestación de materiales urbanos y materiales con funcionalidades avanzadas. El nombre de la cápsula se denomina materiales sostenibles con propiedades fotocatalíticas. Los autores son Patricia Martínez y Juan Ojeda, ambos de la Universidad del Paraíso, Chile. En relación a los contaminantes atmosféricos, podemos observar que actualmente existe un aumento sostenible en su concentración, principalmente debido al aumento de ellos a través de las diferentes fuentes antropogénicas. Entre estas podemos destacar las más importantes como lo son la industria del petróleo, el parque automotriz, la minería o las termoeléctricas. Asimismo, cualquier proceso que conlleve la utilización o la quema de combustible fósil para transformarlo en energía. ¿Cuál es la importancia de estos contaminantes atmosféricos en el ambiente? Principalmente porque pueden generar daño a la salud humana a través de enfermedades de tipo respiratorias o enfermedades cardíacas y cerebrales y también mediante el daño realizado al medio ambiente, como por ejemplo es la lluvia ácida que es generada a través de los contaminantes de óxido de azufre y de óxido de nitrógeno y también al efecto invernadero provocado por el aumento de la concentración de dióxido de carbono que ha generado cambios climáticos bastante importantes en nuestro planeta. No obstante, los contaminantes atmosféricos también pueden generar daño a los materiales de construcción a través de procesos principales de corrosión o procesos de óxido de reducción. Para tratar de eliminar estos contaminantes atmosféricos es importante aplicar diferentes metodologías entre las que se encuentra como principales el proceso de absorción. Este proceso de absorción utiliza un absorbente el cual fija o absorbe un contaminante denominado absorbato sobre su superficie, eliminándolo por lo tanto desde la atmósfera. Dicho absorbente tiene propiedades específicas, principalmente tiene presencia de poros, lo cual le otorga una alta área superficial que permite absorber una mayor cantidad de estos contaminantes y además tienen una superficie que tiene diferentes cargas y grupos funcionales que ayudan a la incorporación de este absorbente. No obstante, una pequeña desventaja respecto de este proceso lo constituye que es el hecho de que el contaminante no se elimina propiamente tal, sino que efectivamente cambia de fase, es decir, está un contaminante presente en la atmósfera y pasa a formar parte del sólido que lo absorbió. Por lo tanto, se necesitan metodologías que sean complementares al proceso de absorción, lo cual permita la eliminación de dichas moléculas. Uno de estos procesos que se ha utilizado bastante es la fotocatalisis. La fotocatalisis utiliza un fotocatalizador, los cuales son sustancias que son activadas por la luz, ya sea ultravioleta o visible, en presencia de agua y oxígeno produciendo agentes oxidantes, tales como el guión hidroxilo o el guión superóxilo, ambas de tipo radicalalias, que son capaces de degradar contaminantes atmosféricos. Este proceso, el proceso fotocatalítico, funciona principalmente por la característica que tiene en su estructura el fotocatalizador, en donde tiene una banda de valencia muy cercana a la banda de conducción. Por lo tanto, cuando se incide luz en estos sistemas, los electrones pueden migrar de la banda de valencia a la banda de conducción, dejando huecos en la banda de valencia y un exceso de electrones en la banda de conducción, y mediante procesos de óxido reducción se pueden generar estos agentes oxidantes que posteriormente degradan a los contaminantes. Entre los fotocatalizadores más utilizados se encuentra el dióxido de titanio, TiO2, el cual es un sólido de tipo cristalino blanco y está formado por dos fases, una fase denominada rutilo y otra fase denominada anatasa. Ambas fases permiten el trabajar con este óxido de titanio, este fotocatalizador, en un rango cercano al visible o incluso en el ultravioleta. Como pueden observar, y como se dijo anteriormente, este óxido de titanio funciona a través del traspaso de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, generando especies radicalarias que permiten la degradación de los contaminantes. Una de las principales investigaciones actuales que implica el uso de óxido de titanio es su incorporación en materiales de construcción, con el objetivo de generar superficies que permitan la eliminación de contaminantes atmosféricos y por otro lado que genere un efecto de óxido de limpieza, es decir, una funcionalidad doble. No solamente eliminar los agentes atmosféricos, los contaminantes atmosféricos que están presentes en el aire y que entran en contacto con este material de construcción, sino que también permite la limpieza de los materiales de construcción y por lo tanto el hecho de que no sean afectados por estos contaminantes. Dentro de los materiales de construcción con estos fotocatalizadores incluidos, han sido ensayadas distintas configuraciones, principalmente en las que se han estudiado son matrices como hormigón, resina epóxica, pintura y asfalto, donde se han incorporado a estas distintas matrices el óxido de titanio. A continuación les vamos a comentar los principales resultados de tres investigaciones que fueron realizadas en este tema, principalmente en el laboratorio de ingeniería en construcción de la Facultad de Ingeniería de Construcción de la Universidad del Paraíso, y también en el laboratorio de fotoquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad del Paraíso. La primera investigación se denomina desarrollo y evaluación de un recubrimiento de resina epóxica como material, perdón, como matriz con agregado de dióxido de titanio soportado superficialmente en arena de alumina como absorbente y degradante fotocatalítico de rhodamina adentro. Esta investigación fue realizada por el señor Sebastián Madriaga, la cual correspondió a su trabajo de tesis de P. Grau en el año 2020. Para este trabajo se utilizó rhodamina, que es un colorante, el cual simulaba la presencia de un contaminante en el ambiente, y se utilizó un sistema absorbente en donde incluía sobre una resina epóxica un sistema fotocatalítico formado por óxido de titanio y gamma lúmina. La presencia de gamma lúmina otorgaba una mayor área superficial para la absorción de la rhodamina por parte del óxido de titanio. ¿Por qué se escogió rhodamina? Principalmente por el color característico que permite hacer un seguimiento a través de técnicas espectrofotométricas sencillas. La absorción de la rhodamina sobre este sistema se ve claramente en esta figura, donde se observa la rhodamina absorbida sobre el sistema fotocatalítico, mediante una visualización normal. No obstante, si queremos ver la cuantificación con datos duros, se ve claramente el siguiente gráfico donde se observa una disminución de la rhodamina en solución a medida que ésta se incorpora al sistema fotocatalítico. Es importante hacer notar que la incorporación del fotocatalizador al sistema, en este caso a la matriz de construcción, tiene que ser o tiene que fabricarse de manera que el fotocatalizador quede superficialmente ubicado más que embebido. debido a que se necesita que exista una interacción mucho mayor entre el fotocatalizador y los contaminantes atmosféricos. Los resultados de la reacción fotocatalítica se muestran a continuación y se ve claramente que una vez que estaba la rhodamina absorbida y cuando se irradió con radiación ultravioleta, se observó una disminución del color, desde el punto de vista visual. No obstante, a través de datos concretos, nuevamente se ve claramente que hubo hasta un 95% de fotodegradación de la rhodamina que estaba absorbida sobre el sistema epóxico que contenía el fotocatalizador de óxido de titanio soportado sobre gama luna. Por lo tanto, podemos observar claramente que este trabajo demostró que es factible la incorporación de un fotocatalizador a esta resina epóxica. El segundo trabajo que vamos a mostrar se denomina Influencia de la adición de dióxido de titanio en la durabilidad del mortero de cemento, realizado por el señor Francisco Aldunate Alegro, el año 2014, el cual realizó distintas formulaciones de mortero y a cada formulación le fue agregando distintas concentraciones de fotocatalizador de óxido de titanio. Inicialmente, también utilizó un tinte colorante para determinar cuál era el efecto visual, ¿no es cierto?, de la incorporación del tinte sobre el mortero y cómo éste podría ser seguido cuando se incidía luz del tipo ultravioleta. Se ve claramente que al principio se observa el tinte absorbido sobre el mortero y a medida que éste se somete a radiación por 24, 48 y 72 horas, se ve claramente que hubo una disminución de la absorción del tinte sobre este sistema fotocatalítico. No obstante, el señor Francisco Aldunate utilizó no solamente un tinte como agente contaminante, sino que efectivamente utilizó un gas contaminante propiamente tal, el cual es el óxido de nitrógeno, realizando el mismo sistema fotocatalítico, es decir, absorbiendo el gas NO sobre el sistema que contenía el óxido de titanio, que en este caso el mortero, y irradiando con luz ultravioleta. Los resultados se muestran a continuación. Se ve claramente la concentración de NO, el PPB, en función del tiempo y se comparan tres sistemas. Un sistema que no contenía, es decir, un mortero solo, que no contenía óxido de titanio y dos sistemas que contenían 2% y 5% de óxido de titanio. Se ve claramente que el sistema que no contiene óxido de titanio, la concentración de NO disminuye levemente, producto de quizás un poco de absorción sobre el mortero. No obstante, cuando se realiza el ensayo con morteros que contienen el fotocatalizador del 2 al 5%, se ve claramente un aumento en la disminución de la concentración del gas, producto de la incorporación del fotocatalizador en el sistema. Finalmente, en el tercer trabajo, donde se incorpora dióxido de titanio a un sistema de micropavimento slurriciel, trabajo realizado por el señor Alex Barriga Pavés, donde se realizó un trabajo muy similar a lo anterior, solamente con distintos materiales, y donde se incorporó el fotocatalizador en estas concentraciones de un 7, 9 y 11%, y se realizaron también ensayos de fotocatálisis irradiando dichos sistemas a través de luz ultravioleta. Los resultados muestran claramente que a medida que aumenta la intensidad de la radiación desde los 20.000 a los 100.000 lux, se ve claramente una mayor disminución o una mayor eliminación del óxido de nitrógeno. Indicando, ¿no es cierto?, o comprobando que la incorporación de los fotocatalizadores a estos materiales de construcción pueden ser eficaces en la eliminación de los contaminantes atmosféricos. Cabe destacar que en todas las aplicaciones que se mostraron, se pudo observar que las propiedades mecánicas y físico-hícnicas de los materiales no fueron modificadas por la incorporación del óxido de titanio, lo cual, ¿no es cierto?, permite concluir que la incorporación de óxido de titanio o de cualquier otro fotocatalizador a los materiales de construcción es una metodología eficiente y bastante promisoria para la eliminación in situ de los contaminantes atmosféricos presentes en el ambiente. Muchísimas gracias.